Alrededor de 3 millones de personas en el mundo se dirigen hacia las ciudades cada semana. La migración es uno de los catalizadores de la urbanización en la mayoría de los países del mundo. Los gobiernos locales poseen un rol clave. Se encuentran en una posición única para comprender cómo afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades para que la migración contribuya al desarrollo en sus comunidades. En este sentido, la OIM, con el apoyo de Economist Impact, ha desarrollado los Indicadores de Gobernanza de la Migración, o IGM. Con más de 80 indicadores, los IGM permiten a los gobiernos hacer un balance de las leyes, políticas y estructuras que poseen para manejar su migración, permitiendo identificar buenas prácticas y áreas de mejora. El proceso de los IGM es voluntario, participativo y sensible al contexto específico de cada jurisdicción. Tras una recopilación de datos rigurosa, los gobiernos locales y otros actores claves tienen la oportunidad de discutir los resultados de la investigación y de identificar acciones concretas para dar seguimiento a los retos identificados. Los IGM son una herramienta dinámica. Sus resultados pueden utilizarse para informar el desarrollo de políticas migratorias o conexas, como en Sao Paulo, Brasil y Medellín, Colombia, para apoyar a los gobiernos con sus compromisos internacionales, como en Ciudad de México y Santiago de Chile, y para fortalecer las capacidades de los gobiernos, por ejemplo, en Fritzán, Sierra Leona, y en Buenos Aires, Argentina. Los IGM reflejan el compromiso de la OIM de apoyar a los gobiernos en el fortalecimiento de su gobernanza migratoria, promoviendo el desarrollo de políticas informadas y coordinadas de manera inclusiva que fomenten el bienestar socioeconómico de las personas migrantes y sus comunidades. Gracias.